Música Los años que viví la mentalidad hoy coinciden Rapear es la terapia por la que sobreviven Valores otorgados desde la perseverancia Emocionarse de verdad en esta vida es la ganancia Que me llena el alma con música y poesía Que me seduce los sentidos con melodías No se hacia donde voy, no tengo mapa Pero se de donde vengo Me junto con colegas con los que esta unión sostengo Música 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 En son de hip hop escribo No vivo si no digo algo, tenía 15 y el freestyle con amigos fue el motivo Y si mis novias no entendían no importaba Me gustaba ser el único del curso que decía lo que pensaba Y escuché a los viejos quejarse de este nuevo rapper Pero nunca me importó, siempre elegí dejar mensaje Y te lo juro, nunca di bola a todos los que hablan 28 años, 3 discos de estudio me respaldan Nunca lo lograrás, se retumbaban mi cabeza Hoy dos sordos a esa gente lo hago por naturaleza Ni presa ni escravo de este mundo voy a ser Juro por mi abuela desde el cielo me verá vencer Los valores, el respeto y lo que la vida enseñó Los pies sobre la tierra soy dueño de mis sueños Aunque duelo me lastime de este juego, ya soy parte Puedo mostrarme débil, pero no soy un cobarde Bate el recorrido, mil veredas Enseñé y aprendí, cómo se juega Nunca me la creí, ni en la buena Por eso soy así, valió la pena Agradecido de vivir el recorrido todo Hoy es dueño de mí y voy atrás del oro Nunca me la creí, nunca quebré mi apodo Hoy por con mil, puedo a codo En tiempos donde todo el mundo está dividido Nosotros vinimos para unificar Y aun que sabemos que difícil es Voy a levantar la frente y sobreviviré Verán que en tiempos donde todo el mundo está dividido Nosotros vinimos para unificar Y aun que sabemos que difícil es Voy a levantar la frente y sobreviviré Cuantas puertas yo abrí, cuantas me las han cerrado Hasta en mi casa metí, al que mal me he apagado Sin mira pa' atrás seguí, con el cora lastimado Pero ya estoy preparado y en conjunto la pegamos Y gracias a ma por lo que me enseñaron Junto con el viejo nací fuerte y sano Soy el que aguanta y sobrevive Sin mirarte ni mentirte El que cae pero resiste El que se para y sigue fin Vengo de un barrio, al sur del conurbano En donde conocí al hip hop y a mis hermanos Es tierra fértil para MCs Que bajo tierra andamos Donde nadie está seguro Acá quién es el más gusano Vamos bro, que nada nos para Si no conocemos la cara Contemos la bala, sonamos la fuerza Voy a hacer de lo que primero dispara Unámonos el mensaje en este escenario Cada uno es el reflejo de lo que vivió en su barrio En tiempos donde todo el mundo está dividido Nosotros vinimos para unificar Y aun que sabemos que difícil es Voy a levantar la frente y sobreviviré Verán En tiempos donde todo el mundo está dividido Nosotros vinimos para unificar Y aun que sabemos que difícil es Voy a levantar la frente y sobreviviré Y aun quebung Gracias por ver el video.